La ex asistente de Chano reveló el peor momento que vivió junto al músico tras un cumpleaños de Pampita. La ex asistente de Chano reveló el peor momento que vivió junto al músico tras un cumpleaños de Pampita. Soledad Gómez habló en LAM sobre las adicciones del músico y contó detalles de un escandaloso episodio que tuvo lugar en punta. . Luego de una escandalosa nota que dio a Los Ángeles de la mañana repleta de exabruptos y agresiones, la salud de Chano Moreno Charpentier volvió a estar en el centro de la polémica. . Soledad Gómez, ex asistente personal de Chano desde 2014 a 2017, visitó LAM y contó detalles de la relación del músico con las drogas. . . ¿Cómo manejabas la adición? Le consultó Andrea Taboada. Y ella contó. . . No podía manejarla, cuando lo veía consumir yo tenía que llamar a su terapeuta o a su acompañante terapéutico y que lo traten de controlar. . . Lo iban a buscar o lo llamaban pero cuando cortaba volvía a hacer lo mismo. . . . En ese momento, Cintia Fernández le preguntó cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente recordó su viaje a Punta del Este. . . En enero de 2017, cuando el rockero debió ser internado horas después de participar del festejo de cumpleaños de su amiga Pampita. . . Soledad relató qué ocurrió esa noche, fue cuando nos fuimos a Punta del Este, que fue el episodio del cumpleaños de Pampita. . 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 De hecho, antes nos llamó insultándonos porque no le habíamos avisado del cumpleaños y decía que no podía faltar. . 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 Él volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. . 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 porque él estaba mal, lo echaron del hotel, donde hizo un escándalo. Y en el hospital cuando le preguntaron con quién estaba en Punta del Este. ¿Qué pasa con él? La experiencia que vivió con Chano en Uruguay. Una imagen que publicó Soledad en el verano de 2017 en Punta del Este, antes de la internación de Chano. Soledad Gómez habló en LAM sobre las adicciones del músico y contó detalles de un escandaloso episodio que tuvo lugar en Punta. ¿Qué pasa con Chano en Uruguay? Luego de una escandalosa nota que dio a Los Ángeles de la mañana repleta de exabruptos y agresiones, la salud de Chano Moreno Charpentier volvió a estar en el centro de la polémica. Soledad Gómez, ex asistente personal de Chano desde 2014 a 2017, visitó LAM y contó detalles de la relación del músico con las drogas. ¿Cómo manejabas la adición? Le consultó Andrea Taboada. Y ella contó. ¿Cómo manejaba la adición? 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 Lo iban a buscar o lo llamaban pero cuando cortaba volvía a hacer lo mismo. ¿Cómo manejaba la adición? En ese momento, Cintia Fernández le preguntó cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente recordó su viaje a Punta del Este. En enero de 2017, cuando el rockero debió ser internado horas después de participar del festejo de cumpleaños de su amiga Pampita. ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? Fuimos dos asistentes a ese viaje. No tomaba la medicación, no podía manejar y manejaba igual. No podía salir de noche y salía. No lo acompañamos al cumpleaños de Pampita, fue solo y no estaba invitado. ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? De hecho, antes nos llamó insultándonos porque no le habíamos avisado del cumpleaños y decía que no podía faltar. ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? Él volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. ¿Cuál fue la situación más límite que vivió con Chano y la ex asistente? La situación de su terapeuta, detalló la joven. Gómez continuó, a mí me mandaba mensajes de audio diciéndome baja que te cago a trompadas, te voy a matar, ¿quién te pensás que ese o ese? Estás acá por mí. . Esa noche fue mi límite, me vi viajando en un patrullero a un hospital porque él estaba mal, lo echaron del hotel, donde hizo un escándalo. Y en el hospital cuando le preguntaron con quién estaba en Punta del Este. . Él respondió con los cómplices de mi adicción cuando yo nunca consumí y muchas veces le tiré droga para que no consuma y se pueda dormir, por ejemplo. . Cerró sobre la difícil experiencia que vivió con Chano en Uruguay. . . Una imagen que publicó Soledad en el verano de 2017 en Punta del Este, antes de la internación de Chano. . 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